Maribel Guardia cuenta la vez que se enamoró de Manuel Ojeda. Tras el deceso del actor, la bella actriz y cantante recordó con cariño la vez que pudo trabajar al lado del famoso, la ocasión en la que se enamoró de su persona, pues según ella, su amor a la lectura fue lo que los unió, cuando filmaron Misión S.O.S., pues intercambiaban libros. Entonces, en algún momento se enamoró, por lo cual se lo hizo saber a Manuel, quien la enamoró por ser un tipazo mexicano. Asimismo Maribel relató que le dijo que siempre estuvo enamorada de él y a la prensa le comentó que es la verdad, porque desde que ella lo veía en la tele pensaba que era un hombre tan divino, el cual le encantaba por su distinción y la clase que portaba. Finalmente, por su parte, la cantante comentó desear que Ojeda haya podido viajar a un mejor lugar y que espera que siempre sea recordado por las grandes interpretaciones que realizó a lo largo de su carrera. Cuéntanos, ¿qué te parecía Manuel Ojeda? Haznoslo saber en los comentarios. Además, no olvides suscribirte y regalarnos un like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!